Hace seis años que somos más que una radio. Éramos los nuevos y queríamos hacerlo diferente. Mientras la gente iba simplemente cada vez más por la calle con el móvil, nosotros veíamos posibles oyentes gracias a la conectividad. El consumo de medios estaba cambiando, la sociedad estaba cambiando, las empresas estaban cambiando. Teníamos que conectar nuestros contenidos con los oyentes y ser capaces de buscar nuevas formas imaginativas de financiar un proyecto de comunicación. Creamos una radio por Internet, con una web donde el audio es el centro, con podcasts, noticias, programas, directos, fotos, vídeos. Teníamos que conseguir estar en todas las plataformas posibles que distribuyen contenidos y crecer de la mano de las redes sociales, esforzándonos para llegar a todos y hacerlo de forma fácil. No quisimos copiar a nadie. Comenzamos a rodar sin manual de instrucciones, lo hicimos en equipo, probamos, acertamos, nos equivocamos y aquí seguimos. Para la producción de los contenidos queríamos que la radio no necesitara obligatoriamente un estudio, que se pudiera hacer todo desde casa. Sí, sí, todo desde casa, como la de un redactor o redactora, un estudio o emitir un evento desde un campo de fútbol o un restaurante sin necesidad de unos estudios centrales. Y empezamos a explicar lo que pasa en la ciudad, a informar, entretener, fomentar el periodismo local, a dar oportunidades a los comunicadores y comunicadoras más jóvenes, a explicar la vida de Tarragona. Y junto a la Charcha de Comunicación Local de Cataluña, comenzamos a trascender y hacer contenidos más allá de Tarragona y explicar a todo el país la actualidad y los acontecimientos más importantes de nuestra historia reciente. Hoy tenemos estudio, sí, pero con la filosofía del primer día. Seis años después de la primera emisión en directo, en medio de la pandemia de la COVID-19, se ha demostrado que aquella idea que teníamos no solo era totalmente válida, sino que lo han acabado practicando gran parte de las emisoras que estos días están haciendo radio desde casa, tal y como nació Radio Ciudad de Tarragona hace ya seis años. Gracias a todos los que lo han hecho posible. Por muchos años más de buenas ideas. Radio Ciudad de Tarragona. Más que una radio.